Minecraft Bienvenidos a Gone in Life Aquí os traigo otro vídeo chicos Y esta vez estamos de nuevo en Minecraft Y como hacemos siempre vamos a pasar un buen rato En el día de hoy nos vamos de viernes Loquillo de Skywars Y como le decía a Lu Justamente antes de ponernos a grabar Hoy toca un challenge Fino, fino Lu De hecho, ojito eh Voy a explicar el challenge ya porque hoy no va a haber Apertura de almas porque ya lo he abierto Fuera de cámaras y ojo te hago un resumen Una mierda Ah una mierda El mierda kit Me ha tocado mogollón de veces el mierda kit y me dan monedas Es lo bueno Ahora vamos con el reto Lu Que te tiene que sonar porque Creo que ya lo hemos hecho alguna vez Si lo hicimos Y justo tanto que lo hemos dejado Reposar y ahora lo vamos a volver a hacer Hoy toca palabras prohibidas Chale Las palabras prohibidas son Gona o Lu Si o no Tío Y compañero Os reto también chicos a que lo probéis en casa Porque va a ser una risa Cada vez que digamos una de esas palabras Tenemos Tenemos que soltar un objeto Hay que tirarlo al vacío ¿Vale? Un objeto al vacío Y con eso Vamos a tener que ganar una partida en el día de hoy Lu Si queremos superar el reto ¿Qué te parece amigo? Ya estoy enseñando Estoy pensando bien lo que toco Lu 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 Vamos a añadir otra Esta Esta nadie se la esperaba In the middle Joder macho no No se puede decir in the middle ¿De acuerdo? Lo tienes ¿No? Lu 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 Si 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 No 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 Si no 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 Lo bueno Lo bueno Lo bueno es que Que podemos escoger el kit que queramos ¿Sabes lo que te digo no? Y esto cuenta desde que caigamos ¿De acuerdo? Si si No 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 Lu 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 Venga si si compañero Aquí ven 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 compañero Afirmativo Eso es Y ahora empezaremos A hablar Sutilmente sutilmente retrasado, toma te doy la mitad de los filetes vale Antonio? gracias Manolillo toma, joder voy a saltar dos filetes, vale? no, no, osea, otros dos vale, pues ahora tienes bloques afirmativos o negativos si, 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 si perfecto, si, 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 5 y yo, joder, venga, va los cuatro filetes y el pico controlado controlado si, si, si ataco, ataco ataco un titán la 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 es como que se me se me congela el cerebro cuando estamos con este reto va a ser difícil muy difícil estoy todo el rato como pensando en que hablar y se me congela el cerebro pero esto lo calentamos lu y lo hacemos, tío ya lo sabes, tío lu, si, si, no, no si, 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 por supuesto claro compañero, compañero no se puede amigo, amigo si, no? por ejemplo amigo, amigo amigo amigo, amigo, amigo madre mía, Wilson no lo vamos a conseguir, tío, ya verás estamos aquí de risa pero es complicado Para mi Niño También te llamo niño Vale, ya he soltado esa espada de De piedra Sustituyente a esa palabra que he soltado Sustituyente, eso es Bonita, bonita palabra Amigo Toma cosas Para que tengas Para lanzar y tal Vale, vamos recto por aquí Afirmativo, me viene bien Me viene bien, amigo Indecente Ten cuidado por aquí Porque hay gente Madre mía, madre mía Este tío Muerto, muerto Esa palabra no tiene el mismo significado Que buena, ¿no? ¿Cuál? Muy bueno Este tío no es Venga, vale, suelto el Cuidado, cuidado, cuidado ¿Pero dónde va el motivador? ¡Guau, chaval! ¿Pero dónde va ese? Ese tío es un superhéroe, ¿no? Es Super Saiyan, ¿verdad? Es Super Saiyan legendario Legendario, claro Ostras, ¿y no tiene cara? Este guau Indecente, tío El nuevo sustitutivo de In The Middle Se entiende perfectamente Y a la vez parece que te digo Versión septiembre Y a la vez parece que te digo Que eres un indecente Que me mola, ¿sabes? Indecente Mola, no Mola, tío O sea, estamos pillando Pero como unos señores Porque estamos cumpliendo Un reto muy difícil Ostras, ¿y este mapa Que dices, loco? ¡Guau, guau, guau! ¡Qué guapo, ¿no? Venga, pilla lo que puedas Y me da a Wilson ¡Oh! ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? He dicho algo He dicho algo que no debería Eh, dos veces Vale Muy bien Correcto, Gora Estoy Venga, tira uno Así me gusta He dicho correcto ¡Ah, vale, Gora! Dos veces, dos veces Tiro Tiro dos veces He tirado bloques de madera Es difícil Muy difícil Al menos para mí, ¿eh? Es difícil, sí Difícilísimo, tío Pilla lo que puedas Bueno, 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 Antonio Mira, ¿ves a ese que está ahí? Vamos a hacerle volar de nieve De acuerdo Voy mirando por aquí Voy mirando, Leo Ten mucho cuidado A los que están ¡A los que están! ¡A los que están! ¡Suelto, suelto, suelto! ¡Cuidado! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Me he cagado uno! ¡Vamos, vamos! Yo remato al otro ¡A ese, voy a ese, voy a ese! ¡Vuere! ¡Venga, buena, 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 buena! Muy buena, muy buena, muy buena, compañero Ten cuidado, hay más Suelto una mierda Suelto, suelto, suelto ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! Perfecto, perfecto, perfecto Voy a soltar una bola de nieve Por lo de antes Todo bien Con el reto, ¿verdad? Perfecto Bien Eh, mierda, otra cosa Y lana Yo lo recojo Oye, eso está Es la letra pequeña del reto ¿Puedes coger lo que yo suelto? Que va, que va Aquí hay una poción de rapidez De velocity Ah, cógelo, cógelo, amigo Muy bien Siempre importante tener cosas a mano que tirar Y deberíamos ir más al centro aún Ha salido, ha salido bien el inicio Pero Tenemos que seguir viajando, tío Vale Madre mía, Wilson, me tiro Avanza, avanza, avanza Teníamos que haber añadido Madre mía Eso en otra ocasión Pesa este Otro día Vamos, vamos, vamos Dale, dale, dale Duro, duro, duro ahí Mierda, suelto una cosa Un filete Bien Cuidado, eh Cuidado, flechas Julín Han pillado todo Pilla Nisi, ¿verdad? Yo aquí Sí, además No Quedamos Quedamos Cinco Los cofres Quedamos cinco Bien, bien, bien Lo tenemos, Lu Es nuestra oportunidad Cuidado, cuidado Cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Lu Ahora tiro uno Está, 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 está Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Bien Queda uno Queda uno Queda uno Bua, chame, qué chungo Buen yuco Pilla Pilla esto Pilla Pilla pero pilla Ahí sí Voy a, voy a, voy a, voy a morir Como siga así Ah, negativo mueras Por favor Negativo Amigo Amigo Afirmativo Afirmativo Amigo ¿Dónde puede estar el Antonio este? No tengo Antonio porque no Mierda Mierda Toda esa palabra Regeneremos vida Y vayamos a buscarle ¿Ves como, como hilo Las palabras? De acuerdo Soy un mago Amigo Amigo Yoda Mejor persona Vamos a ir avanzando Por aquí ¿Ves algo? Negativo En, en alguna isla O campeando Quizás Voy subiendo Tiene que estar por alguna Por alguna abeja Tío Mierda Otro bloque fuera ¿Dónde puede estar? Me encanta este reto Es divertidísimo Es divertido Y lo sabes Claro, claro Aunque es difícil Pero es divertido Yo me he río En mi interior Ah Sigo sin ver nada ¿Dónde puede estar? Es nuestra oportunidad No podemos dejarlo pasar Amigo Claro, claro Ah, pero yo creo que se está haciendo un campeo Digno de un señor Strength camp Vale Le tengo ¿Dónde está? Está ¿Cómo te explico? Ven conmigo Está dentro de una abeja Campeando nivel Nivel Dios ¿Sabes lo que te digo? Nivel Dios paladina de la casa, ¿verdad? Sí Creo que Creo que Suelta un bloque Que se está haciendo una casa ¿Por qué? Porque has dicho una palabra afirmativa Tiro Otros cuantos Por si Por si las moscas Sí, exacto Ojo, ojo, ojo Ojo, ojete calor Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo, ojo Ojo A los cofres del centro Otra vez Te he visto rápido ahí Se han rellenado Pilla armadura Perfecto Hay una armadura por aquí Perfecto, muy bien Píllalo, píllalo Que lo dejo en el cofre Claro, claro, afirmativo campeón Cuando termine esto Te voy a decir cuatro cosas Amigo, ahora no puedo pensar bien Bueno, ya te hago Quedan cinco minutos Perfecto Está, tío No hay que Ponerse nervioso Negativo te pongas nervioso Bien, bien Controlado Vamos Vale Ahora sí a por él ¿Dónde estaba? Le estoy viendo Aquí Hay que tener Cuidadísimo Pero tengo una enderpearl Oh damn Hay que hacer Para arriba Y pillarle Le veo, le veo Le veo, le veo Le veo a Antonio Ten cuidado con las caídas Y hay que pillarle Es que no sé Que está haciendo aquí No, la verdad Ok Amigo Ten cuidado Está hecho Compañero Claro, afirmativo campeón Afirmativo campeón Estoy Estoy al lado suya Vente, vente Aquí está Aquí está El reto cumplido Mi amigo Mírale Mírale Espera, espera Le cocinamos Le cocinamos Venga amigo Ah, muy bien De palabras prohibidas Lo de palabras prohibidas Que sé que te encanta Lu Claro que sí Compañero In the middle Venga Lo suelto todo ahora Porque si no Y vamos a echar una más Cómo no Chicos No nos vamos a quedar aquí Si hacemos doblete Flipas en colores Amiguito Lu Por los pelos, eh Ya sabes Por los pelos Sueltas tu casco Siempre me la juego Amigo Claro que afirmativo Y tengo bloques Así que voy tirando Yo también Yo también Yo también Voy para arriba De acuerdo Y por las de Cuidado Gona Cuidado Si, si Suelta dos Por favor Estoy, estoy Estoy atento Atento a nuestra derecha Aquí Cofre no Está bien Está bien ¿Es el que está a tu derecha? Tu derecha Tu derecha Gira más Ahí 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 Estoy mirando Esos, esos ¿Qué pasa? Esos van a morir Bien, bien Me gusta Yo voy para el centro Nadando De acuerdo Sí Todo bien Vamos Suelta uno Suelta uno Estoy nadando Agachado Técnica extrema Oh, Dios mío Qué dolor Nos hace En el agua Amigo Te podías venir Conmigo De nada Estoy contigo Vamos Cuidado 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 Vamos 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 Mierda Suelta uno Suelta Suelta Migi Suelta Migi Que la estás liando Oh Wow Me han dado Un bofetón Intergaláctico Ya puedo hablar Normal Menos mal Tío Joder Bien Lu Estoy contigo Amigo Compañero Perfecto Venga Hasta luego Fíjate la cantidad De gente que hay en el centro Bueno Bueno amigo Luz Si no No Compañero Tío Tío Bueno Compañero In the middle Ya lo puedo decir Que a gustito Se queda uno cumpliendo Los challenge In the middle Así ahora es como Hablas mejor ¿Sabes? En plan Claro Que fácil es hablar Ahora Ya ves Y como no chicos Esperamos que os haya gustado Este nuevo challenge Si os ha molado Como siempre Ya sabéis que ha llegado El momento El momento de dejar amor En este vídeo Reventar el botón De likes Suscribiros a nuestros canales Porque está de moda Y nos vemos pronto En un nuevo vídeo Un saludito Y hasta luego Adiós No, no, si no, no Tío, tío Si tú quieres Me puedes hacer Un gran favor Un like Y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es Gone in life Y esto es Gone in life Y esto es Gone in life Y esto es Gone in life